¿La termina metiendo? Sí. Bueno, la verdad que es un golazo y cumple perfectamente los requisitos de la consiguiere. ¿Quién te aportó? Mateo Fraga. Allí está jugando la pelota, Acuña, atrás para Machado. Coboy. Hoy ganó Deportivo Maldonado, 1-0 a Phoenix. Y acá viene Acevedo. ¡Gol! 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 Rentistas Acevedo ayudó Lucero Álvarez, esa es la verdad. Pero a los 31-40 hay partido en Melo, 2-1. Y el fútbol es hermoso por estas cosas. Porque en 3-4 minutos Rentistas logró meterse en partido y en 3-4 minutos Cerro Largo desperdició la chance de liquidar el encuentro. Porque tuvo un penal a favor y lo tajó Machado, no pudo villar. Y porque algunos minutos después aparece Acevedo, a lo goleador, buscándolo diferente, tratando de encontrar algo distinto. Le pega un derechazo, bárbaro la pelota. Pero lo cierto es que no llevaba de dirección y tampoco tanta potencia por lo lejos que le había pegado. Y acá lo que dice Dio, fundamental. Así como Lucero Álvarez había sacado otras pelotas importantes, en esta tiene una clara responsabilidad en que Rentistas se meta de verdad en el partido. Décimo segundo en el clausura para el bicho colorado. Tercero de Acevedo, 31 en el año. 7 que iguala a Silveira como máximo anotador de la temporada. Tercero Gabriel.